¿Y qué es un yordel? Te lo cuento encantada. La respuesta no es fácil, te aviso de entrada. Nuestro tamaño y porte quizá no varía, pero somos dispares como la noche y el día. En Villa Artilugio la tecnología no es un juego. Mira a Rumble, padre del Mega Escupefuego. Allí verás robots, químicos e ingenieros, además de champú explotando en calderos. En Arboleda Brotiverde crecen mil flores. Son tierras de cultivo, pesca y escaladores. ¿Te crees muy audaz? Pues no has visto a Timo. Explorador como él ni habrá ni ha habido. Si buscas arte en tu aventura, esta isla tiene manjares, música y pintura. Píbele a Lulú su buen toque mágico. Lo mismo terminas en un parque acuático. En Villatelar confeccionan ropa calentita. Verás tejedores afanosos y a Jun, la gatita. Con hilo mágico tejen obras deslumbrantes, casas, puentes y hasta calderines parlantes. Tenemos mil pasiones. Sea surf, manas o moda, nos volcamos de lleno si algo nos mola. Desde fuera quizás parezca obsesión, pero hacemos las cosas con gran devoción. Si a un Jordan le quitas su arte o trabajo, pronto el mundo se nos viene abajo. Y luego pongamos fin a este embrollo cuanto antes, ya sea a la puerta con magia o arpones gigantes. Y que no os quepa duda, prestad atención. El poder de los Jordals recibe en su unión.